Necesito volver a ver el sol, yeah Apartar las piedras del camino Seguir pa'lante aunque me ahogue el dolor Es decir que lucho pero no conmigo Cuando me vuelvo loco, pierdo la razón Lloran gotas de sangre, mis ojos zafiros Me va matando poco a poco la presión Escucho de cerca mis latidos, yeah Cada día que pasa menos toma frío Siento que quemo como el hielo Echo de menos comer con los míos Me puede la agonía, no me sacio mis deseos Cada día me nota más frío Siento que quemo como el hielo Echo de menos comer con los míos Me puede la agonía, no me sacio mis deseos No sé cómo mi mente aguanta tanto Tal vez será porque llevo muchas batallas Ya no, no me fío ni de los santos Hablar con la verdad, no toda la gente tiene agallas Peleo con mis pecados, intento hacer el bien Ninguno de estos diablos me verá caer Yo no vivo a rodillas, me enfrento a Lucifer Y sé que cuando me muera volveré a nacer Y sé que cuando me muera volveré a nacer Cada día que pasa menos toma frío Siento que quemo como el hielo Echo de menos comer con los míos Me puede la agonía, no me sacio mis deseos Cada día me nota más frío Siento que quemo como el hielo Echo de menos comer con los míos Me puede la agonía, no me sacio mis deseos Y sé que cuando me muera volveré a nacer Y sé que cuando me muera volveré a nacer Y sé que cuando me muera volveré a nacer Y sé que cuando me muera volveré a nacer Y sé que cuando me muera volveré a nacer Y sé que cuando me muera volveré a nacer Y sé que cuando me muera volveré a nacer Y sé que cuando me muera volveré a nacer Y sé que cuando me muera volveré a nacer Gracias por ver el video.